Eh, pero Nadine, estoy llamando... ¿Qué hace, Geno? ¿Qué tal, señor? ¿Qué se está bañando? No, pero ¿qué se baña con...? ¿Se baña con el gorro? Pintó duro, ya me estaba reaburriendo ya. No, pero, pero discúlpeme, ¿usted se baña con el gorro? Arrancó a las ocho y dos minutos hablándome. Estuve media hora mirando este programa al pedorro, al pedo. No, 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 no. Pero tengo que hablar con todos los chicos del programa, yo. Bueno, abre tranquilos y total, no le importa lo que yo hago. Perdón, ¿se está poniendo shampoo arriba del gorro, Genio? ¿Qué tiene? No entiendo. Es que no se está limpiando el pelo de esa forma. ¿Ah, no? Y no, se tiene que sacar el gorro. Lo que pasa es que también me estoy limpiando las tarlipas, yo. No, no, perdón, ¿está desnudo, Genio? Estoy totalmente desnudo, señor. No, no quiero verlo, no quiero verlo. Porque le juro por mi vida que estoy aprovechando, estoy aprovechando para bañarme de verdad. No, mentira. Usted no se puede, pero ¿por qué tiene el celular adentro de la ducha? Lo juro por mi vida. No, 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 no puede ser. No le da gracia a eso. Sí, sí. Te da más gracia a Kiko. Te da más gracia a Kiko. Veo que Kiko y la fan lo estaban usando y empezó a tener que inventar algo. Tengo que inventar algo porque si no me quedaba sin la cura, señor. Claro, veo, veo, pero muy bien. Una pregunta. ¿Hoy adivino? No, no va a adivinar hoy. Hoy no va a adivinar. No, 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 ¿qué le dice? Te asustaste, Gil. No, no, yo no. Usted se tiene que asustar porque sabe cómo lo corto en dos minutos. Kiko me voy a teletransportar y te voy a arruinar esos dientes que te hizo el doctor. ¿Qué doctor? El mismo que tengo yo, Gil. No, 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 no. Perdón, me digo. No, no me vas a contar, ¿no? No le creo que está desnudo, genio. Estoy totalmente desnudo, señor. No le creo. ¿Se está bañando en serio? Yo no lo puedo creer. No, 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 no. Yo no puedo creer que se está bañando. ¡No! ¿Qué son esos tatuajes carcelarios? Esa es mi pierna, porque si se dio otra cosa sería un dichoso. ¿Por dónde se arranca a bañar usted? ¿Qué es lo primero que se va cuando se baña? En primer lugar, la salipa, que ya lo hice antes. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo que arranca por ahí? Es raro arrancar por ahí. Sí, porque si no, te genera feo olor, señal. ¿Qué dice? No, perdón. Ojo, ojo porque está el señor Falce en el vivo. Por lo tanto, es el que cierra los acuerdos comerciales de este programa. ¿Tiene algo para decir la Falce? ¿Qué desea? ¿Tiene algo para decir la Falce usted? Que me cierre chivos. No, 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 para usted solo quiere que le cierre chivos. Quiero plata. Falce, cerrame unos chivos. No, no, y a ver, pero usted no puede pedir chivos mientras se está bañando, señor. Falce, si no me cerras unos chivos, te voy a rebar gil. No, 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 no se puede meter con el gerente comercial de Cuarzo. Que venga. No, pero usted no se puede pelear con todo, genio. Y menos de la ducha. ¿Pierde toda la autoridad? ¿Cómo voy a perder la U? Sí, total. Totalmente. Todo por un personaje de vida. Exactamente. Es más, me está llegando, yo estoy en contacto con toda la producción y me dicen, al genio el día de hoy se lo vamos a descontar porque no se puede bañar en horario de trabajo. Y me parece bien. Hacemos tantas cosas en ese programa que ahora me dicen porque no me puedo bañar. Hicimos. Han dicho la palabra, la señorita Flor Jamil ha dicho la palabra CO. No, 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 no lo vamos a repetir. Bueno, ¿sabes qué genio me canso? Siempre le canso. Me canso. Me puede ir bien. Andate. Ahí está, lo corté justo. Lo mal. Lo corté justo. Atención.